si ahi esta mira ya lo estoy captando y ahi esta mira coyote no ahi esta esta muy grande no no la traigo ahi esta amigos esta a una distancia de 230 metros y vean que ojotes sera un coyote sera un gato montes no se amigos pero ahi esta si es un animal va a ser un perro un coyote que esta cuidando a las vacas pero entre le brilla entre el rojo ahi esta amigos esa cosa que brilla no se que sea pero a ser un coyote no se que sea pero a ser un coyote un zorro un zorro un zorro entonces no era un gato era un zorro no es un bote entonces aquello que hay es un zorro amigos aquello que esta ya mira mira ya esta meneando no son zorros si son zorros amigos además además que mi teléfono no alcanza hasta ya ni la lámpara pero ahora cabrón que se Pero estaba aquí Entre las llantas estas Pero que está chiquito Pero aquello de allá Siento que también es un zorro Porque son juguetones A eso quería venir Y el calcetas este Yo siento que andaba espiándolo Por eso lo tenía arrinconado Sí, todo puede haber Pero eso no es una cosa mala Ese es un gato Porque mira que parpadea Ese sí parpadea Mira, es un búho Ah, cabrón ¿Vuela? ¿What the fuck? ¿Qué pedo? ¿Esa cosa vuela? ¿Le hizo así? Ah, su chingada madre ¿Es un búho entonces? ¿What? ¿Volo? ¿No? No, no ¿Volo? Es un búho Esa cosa que brilla amigos Vuela Qué chistoso Vean Otra vez Viene 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 Y otra vez se va No, son los puros ojos Y el único animal Que tiene los ojos Así de estos tamaños Es un búho Quiero pensar Pues es que Quiero pensar Que es el único animal Que vuela No creo que sea Un murciélago Porque le atrae la luz Y como está muy lejos Apenas alcanza A ver un pequeño flash Si estuviera Más cerca Vente tonto Que te van a Micho Vente Micho Yalo Ese guayabo No sé qué animal Sea amigos Pero Tiene Unos ojotes Es que vean Cómo le brillan Los ojos Al gato Y cómo le brillan Las cosas Micho ¿Qué vas haciendo Micho? Aquí hay zorros Hay entidades Hay coyotes Hay quién sabe Qué será Aquello que vuela Pero tiene unos ojotes Yo me imagino Que va a ser un búho ¿Qué Micho? Ay qué bonito gato Te adoptaría Pero Ya tengo suficiente Con aquellos tres Así es que Bueno amigos Pues Ahí está Like Y voy A ver Qué es eso Like Amigos Y voy A ver Qué es No está La chingada Está tan lejos El detalle No Ya vi que vuela No creo que sea Una cosa fea Eso No Se ve como Si fuera un ave Un búho Mira Porque parpadea Y aquella cosa Que vimos en el árbol No parpadeaba O sea No se veía Como si fuera animal En serio Y esta sí parpadea Pero es que Esta cámara Changue Que no Más que no Me enfoco bien No sé Es que es un pájaro Es algo Como un búho Que son los ojos Porque es como Si a ti Te encanilaran Pues yo Yo digo Que sí Va a estar allá Por los árboles Dormidas Porque ahorita Que se hace Un montón de frío Mira Y vuela otra vez Y vuela Y ahí se estaciona Otra vez Está raro Pero es que Esta cámara Lo enfoca Ahí está Ahí están Los ojos Ustedes nomás Estaban viendo Un puntito No es como Que vean Así Guau Pero bueno Ya vimos Un zorro Un gato Unos ojos Por allá Que yo creo Que es un búho Porque ese sí Se ve que es un animal Así que bueno Ya nos vamos a dormir Porque hace un frillazo Apenas son las 10 A las 11 Pues desenfoque Lo que no me gusta Grabar Con los pinches Teremas Bueno voy a cambiar De teléfono Porque este güey Está desenfoque Y enfoque Y enfoque